Música Como se cumplían 60 años del justiciamiento de Trujillo, el año pasado el proyecto 1961, año de la libertad, trabajó varios temas y de hecho hay otros documentos, reportajes, entrevistas que han sido colgados en un canal del mismo nombre, ustedes lo pueden buscar, 1961, año de la libertad Yo quiero compartir con ustedes la cobertura que ellos hicieron, el trabajo que hicieron sobre la oposición a Trujillo Hubo mucha gente que sacrificó, hubo mucho trabajo, fue una etapa de manera permanente, el pueblo no se conformó Hubo siempre gente que cuestionó ese estado de cosas y que arriesgó mucho y eso es importante porque los países que no tienen gente que dicen no, esto no puede ser no hay ningún cambio, todo el mundo muere lentamente dejando ese orden de cosas por eso hay que destacar y hay que saludar y hay que honrar la memoria de los héroes Así que vamos a ver esa oposición que comenzó mucho antes de aquella que condujo finalmente al justiciamiento del dictador Señor director El 16 de agosto de 1930 se inició en República Dominicana la que sería una de las más largas y sanguinarias dictaduras que ha conocido América Latina La de Trujillo Pero si fuerte fue la represión, así fue también de heroica la resistencia que se plantó contra el régimen Hombres y mujeres excepcionales ofrecieron sus vidas y se atrevieron a organizar acciones para derrocarla Te vamos a contar En la década de los 30 empiezan a salir al exilio personas que no resistían la falta de libertad Algunas como Juan Bosch, Pedro Mir o Juancito Rodríguez se organizan con más dominicanos para conspirar contra Trujillo Cuando concluye la segunda guerra mundial, una ola de buenos propósitos surge en el mundo Libertad y justicia emergen como valores en los que el régimen de Trujillo no encajaba La imagen de un partido único estaba muy mal vista en el vecindario Así que el dictador decide emprender una apertura controlada e invita a exiliados dominicanos a regresar y fundar partidos de oposición Así surge Juventud Democrática, el Partido Socialista Popular y se organiza un congreso obrero en 1946 Encabezado por el líder sindical Mauricio Baez Ese año hubo huelgas en los ingenios azucareros por mejores condiciones salariales Parecía que el país por fin se democratizaba, pero todo era una pantalla En abril de 1947 hubo detenciones masivas, asesinatos de opositores, cierre de locales y censura a la prensa Muchos tuvieron que salir de nuevo del país En el mundo se iniciaba la Guerra Fría Y con la polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética El proceso democrático perdió todas las posibilidades Trujillo se autoproclamó paladín del anticomunismo Y con eso justificó la represión que desde el principio había sido su naturaleza En 1947 Trujillo se religió En unas elecciones arregladas con opositores controladas por él Pero ese mismo año, el exilio antitrujillista en Cuba Entrenó a 1.600 hombres de varias nacionalidades aparte de dominicanos y cubanos Para desembarcar en RB y derrocar la tiranía Entre los expedicionarios estuvieron Juancito Rodríguez Juan Isidro Jiménez Grullón Juan Bosch Pedro Mir Fidel Castro Y Mauricio Báez Pero Trujillo tenía espías trabajando para él Y logró, mediante sobornos, impedir la expedición Luego de este intento, localmente se empieza a organizar un frente interno Para que la próxima vez la expedición resulte Y dos años más tarde, en 1949 Un grupo de 15 revolucionarios antitrujillistas dominicanos Desembarcan en un hidroavión en la bahía de Luperón Con el objetivo de iniciar la lucha contra el régimen Por situaciones fortuitas La comunicación se dificulta entre los expedicionarios y el frente interno Y la operación fracasa Sin embargo, la acción demuestra que existen fuerzas decididas a derrocar a la tiranía Al precio que sea necesario Pero sobre todo, que dentro del país existe mucha gente que A pesar de la maquinaria del espionaje y terror Está contra Trujillo La dictadura entonces invierte en más armas y más propaganda Planifica y comete crímenes dentro y fuera del país Como el secuestro de Jesús de Galíndez en Nueva York Luego muerto y desaparecido Y el asesinato de Mauricio Báez en Cuba ¿Qué pasó entonces con la resistencia? No se amedrentó Organizaciones del exilio antitrujillista dominicano en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela Constituyeron el Movimiento de Liberación Dominicano Y organizaron una expedición armada que desembarcó por vía aérea en Constanza El 14 de junio de 1959 Bajo el mando del comandante Enrique Jiménez Moya Y el día 20 por vía marítima en Maimón y Estero Hondo Bajo el mando de los comandantes José Horacio Rodríguez y José Campos Navarro Pero el ejército de la dictadura era muy superior en número y armamento Así que el combate fue muy desigual Muchos cayeron y los que quedaron prisioneros fueron torturados y asesinados Trujillo entonces decidió mostrar su victoria de manera grosera Jactándose de los muertos en combate que se anunciaban en la televisión y en la radio Y hasta hizo fotografías de las torturas Esto causó repugnancia y horror en la gente Y sirvió para denunciar los crímenes de Estado en la comunidad internacional En enero de 1960 en una finca de Mao se fundó una red clandestina que llegaría a tener cientos de militantes en todas las provincias del país Se llamó 14 de junio en homenaje a los expedicionarios de 1959 y estuvo liderado por Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo Su esposa Minerva Mirabal había sido fichada desde 1949 por la dictadura como una opositora al régimen Y desde entonces era vigilada, como muchas de las personas que no alababan a la dictadura Los espías de Trujillo, llamados por el pueblo Calieses, estaban por donde quiera Averiguando quién no simpatizaba con el gobierno para perseguirlo Bajo ese esquema era imposible que no descubrieran de inmediato el movimiento clandestino Y así empezaron los apresamientos y las torturas En enero de 1960 parecía que en el país no había nadie que no tuviera un pariente o un conocido preso por política En Santiago, un grupo de jóvenes decide imprimir de manera secreta en la casa de uno de ellos llamado Wenceslao Guillén Unos volantes que dicen, viva la revolución, abajo el tirano, libertad o muerte Y del otro lado, con perdón de la expresión, Trujillo es una mierda Y repartieron los volantes Pronto casi todos fueron apresados, torturados salvajemente y asesinados a finales de enero Eran 27 muchachos Ese mismo año, el 25 de noviembre, asesinan a las hermanas Mirabal Dos de ellas, Minerva y María Teresa, habían estado presas en dos ocasiones Igual que sus esposos, Manolo Tavares y Leandro Guzmán Estos fueron trasladados junto a Pedro González, esposo de Patria, a la cárcel de Puerto Plata Allí iban a visitarlos, ya liberadas, Minerva y María Teresa junto a Patria Así que, fingiendo un accidente que nadie creyó, los sicarios de la dictadura las mataron en el camino de regreso junto a Rufino de la Cruz Quien, consciente del peligro, se había ofrecido a llevarlas en un acto de total solidaridad Pero ya los días de la dictadura estaban contados Era mucha la sangre, el saqueo, la concentración de poder y un culto a la personalidad insoportable La noche del 30 de mayo de 1961, cae Trujillo en una emboscada en la carretera hacia San Cristóbal La arriesgada operación fue planificada y ejecutada por un grupo de antiguos colaboradores que decidieron poner fin a 31 años de terror El cadáver del tirano terminó en el baúl de uno de los vehículos de los ajusticiadores Sin embargo, con su muerte, no cayó la dictadura Quedaba todavía pendiente sacar sus familiares y allegados del poder, que tenían el control total del país, y recuperar los robados Esa parte la hizo el pueblo, manifestándose en las calles Haciendo huelgas que paralizaron el país y crearon la presión necesaria para que se fueran los Trujillo El pueblo fue protagonista y fue así como en nombre de las miles de vidas que se perdieron Convirtió en 1961 en el año de la libertad Vamos a seguir con este tema Yo espero que sea de utilidad, a mi me parece que son unos materiales muy educativos, muy claros, muy bien hechos Y que hoy es un día propicio para compartirlo, 30 de mayo, 61 aniversario del ajusticiamiento del tirano Vamos a la pausa, regresamos de una vez, tenemos otra mirada De ese tema y de otros temas ¡Gracias! ¡Gracias!